Muchas personas cuando van llegando al final de su vida, sienten la necesidad de concentrarse en algunas decisiones importantes. Y esas decisiones suelen quedar plasmadas en un documento que se llama testamento. Ahí se dispone, por ejemplo, qué se va a hacer con los principales bienes, los terrenos, los dineros, las joyas de aquellas personas que firman ese documento. También nosotros los cristianos tenemos el documento, el testamento de Cristo. Su gran testamento, que es también su gran mandamiento, es el que aparece en el Evangelio de hoy, capítulo 12 de San Marcos. Lo que Cristo espera de nosotros, lo que Cristo quiere de nosotros, es fundamentalmente una cosa, que amemos. Ahí está todo, que amemos. Yo tengo un recuerdo muy personal y muy cercano de este pasaje. Por un dominico, el padre Marco Tulio Prieto. Estaba yo, hace ya varios años, confesándome con él. Y después de mis pecados y de esperar algunos consejos y una penitencia, me quedé sorprendido de la mirada de este hombre, por entonces un anciano sacerdote. Ya estaba bastante enfermo. El padre Prieto, el padre Prieto, el padre Prieto, como le decíamos con cariño, se quedó mirando a lo lejos, como si pudiera contemplar ya el horizonte de la eternidad. Quizás él presentía en su corazón lo que resultó cierto. Esa era la última vez que yo iba a poder confesarme con él. Antes de una semana, había muerto. Así pues, las palabras de él, que sentía tan cercana a la muerte, las palabras suyas, ahora que casi podía contemplar el borde de la eternidad, esas palabras no podían limitarse a un consejo general. Él necesitaba darme algo que fuera como su propio testamento. Y entonces, apoyando suavemente su mano en mi hombro, me habló como un verdadero padre. Me dijo, que no se te pase el tiempo sin amar a Dios. Que no se te pase el tiempo sin hacer el bien. Es lo de hoy, es lo del Evangelio de hoy. Amar a Dios. Que no se te pasen los días sin amar a Dios. Pero que no pase tampoco el tiempo sin hacer el bien. ¿Cuál es el bien específico que yo puedo hacer por esta persona? ¿Cuál es el bien que yo puedo traer a esta vida? Y si nosotros nos concentramos en esos dos elementos, estaremos viviendo el testamento de Jesucristo. Y digo yo para mis adentros, estaré siendo obediente al hermoso testamento que me dejó, el dominico Marco Tulio Prieto. Que Dios nos bendiga a todos. ¡Feliz domingo!